... Estamos hablando de dos obras que son muy emblemáticas. Por un lado la obra del gasoducto de la región sur, por otro lado la obra para el Parque Tecnológico e Industrial de Bariloche. En este segundo caso una aspiración que tiene 30 años en Bariloche a tal punto que esta legislatura de Río Negro trató la primera iniciativa vinculada a esta aspiración de distintos sectores que hacen a la comunidad de Bariloche en la primera legislatura después de la recuperación de las instituciones en el año 83. Y para nosotros es muy importante que podamos estar concretando esa vieja y larga aspiración de Bariloche para poder diversificar su actividad económica fuertemente anclada en actividad turística, pero que a partir de la posibilidad que este parque tecnológico va a brindar permitirá el desarrollo fundamentalmente de empresas con bases tecnológicas y otro tipo de empresas que contribuyan a generar más trabajo y más empleo que es el propósito fundamental del plan Castelo. Por otro lado la firma del contrato para la compra de los caños que se van a aplicar en la construcción del gasoducto de la región sur. 7 toneladas y media de caños, 300 camiones que harán falta para transportar esos caños desde la fábrica hasta la región sur para cubrir los casi 400 kilómetros que tiene este gasoducto que va a atender la demanda de 17.000 rionegrinos en una obra que cuesta alrededor de 40 millones de dólares, pero que a todos nos parece es una obra de estricta justicia, de justicia social que va a en parte atender una demanda de los vecinos y vecinas de la región sur que necesitan por supuesto calefaccionarse y también por otra parte lo que significa la energía, el gas para cualquier emprendimiento de características industriales que uno pueda pensar como posibles en esta región que está comprendida desde Valcheta hasta Maquinchao porque comprende las localidades de Ramos Mexía, antes Nahuel Nisheu que es el paraje entre Valcheta y Ramos que está dentro de este gasoducto, Sierra Colorado, Los Menucos, Aguada de Guerra que es otro paraje que está dentro de la traza de este gasoducto y por supuesto Maquinchao. De esta manera comprendemos toda la región sur que no tenía gas y como decía recién es gas para calefaccionarse en el caso de los vecinos y gas como posibilidad para un emprendimiento industrial o económico. Así que bueno, estamos muy felices, el plan Castelo es en una primera instancia empleo y trabajo para los obreros de la construcción que se van a aplicar a las distintas obras que el plan está desarrollando y por supuesto después una vez que estén las obras terminadas, esas obras van a permitir el desarrollo de otras iniciativas, de otros emprendimientos que van a responder también a esta necesidad de empleo y trabajo. Así que por eso para nosotros el plan Castelo es el plan más importante que la provincia ha tenido en materia de obra pública porque comprende obras para el desarrollo económico de la provincia, también para el desarrollo social y una materia muy importante también que es la cuestión ambiental que está comprendida esta cuestión dentro de las obras de saneamiento cloacal que comprende la construcción de 12 planes directores de cloaca en distintos lugares y ciudades de la provincia.